Mi perro hace muchísimo tiempo que no se rasca, por eso nos venimos hasta el mercado de pulgas. No, mentira. Nos venimos a recorrer a ver con qué nos encontramos en los puestos, quién hay, qué venden, qué se encuentra, qué no se encuentra también. Así que si te parece, vamos a hacer una recorrida. Dale. Acá me encontré con una de las partes que más me gustan a mí. Mirá la tremenda colección, la tremenda batea, la cantidad de discos de vinilo que hay por acá. Maestro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre? Carlos. Carlos, ¿cuántos discos aproximadamente tenés acá? Y acá habrá unos 600. 600 discos de vinilo. ¿Entre los que encontramos? De todo. Siempre del género rock, pop, jazz, soul. A ver, si te pido, por ejemplo, un Arto, ¿lo tenés? Arto no. Tengo Almendra, el primero, pero ese no. ¿Figurita complicada? Sí, por eso. Lo que pasa es que tengo la reedición, no tengo el nuevo, el original. ¿Desde cuándo coleccionás vos los discos o los compras y vendés? Sí, yo me dedico a esto, a coleccionar hace mucho, pero a vender hará un par de años. Empecé por internet y ahora estoy acá en el mercado de pop. A ver, por ejemplo, vamos a sacar alguna figurita. A ver, acá nos tenemos... Mirá esto, agujero interior de virus. De la época este, no es reedición. Este es el original, te digo, mirá lo que es esto. Mirá esto, esta es la reedición de Almendra. Sí. Ponerla mañana, te traigo yo confesiones de invierno de sui generis, que lo tengo con la doble etapa original todavía. Te lo vendo. Sí. ¿Lo escuchás un par de veces antes de ponerlo a venta o...? Sí, por ahí sí. Por ahí aunque sea una vez. Aunque sea una cara. Con el tema de la limpieza, el mantenimiento de los discos es complicado. Sí, bastante exigente con eso. Sí. Fíjate que están todos enfundados, ¿viste? Cualquier disco que abras vas a ver que está limpio. Bueno, te agradezco muchísimo el regalo del disco de virus. Y bueno, nos estamos viendo pronto. ¿Cómo o no? Nos vemos. Ah, sabés que no, te lo devuelvo, te lo devuelvo. Pero me encantaría. Una buena escuchada no le vendría nada mal. Y te digo que acá encontramos absolutamente todo lo que se te pueda llegar a ocurrir y un poquito más también. Desde libros, revistas antiguas, pasando por monedas, mirá la cantidad. Acá hay hasta fichas de las que se usaban para los videojuegos o los famosos cospeles de los teléfonos públicos. Es impresionante venir acá y poder ver todas las cosas que te podés encontrar. Ven, acompáñame. Vamos a seguir recorriendo un poco. Y acá en otro de los puestos de este Mercado de Pulgas nos encontramos con Mirta. Mirta, ¿cómo estás? Un gusto conocerte ante todo. Y bueno, contanos un poco qué es lo que tenés acá, cómo llegan a tus manos estas cosas, qué valor tienen aproximadamente, quién es el que lo busca. Muchas de estas cosas llegan por remate, por familias que van faltando sus miembros principales y vienen y nos venden. Otros se consiguen en ocasión, que nos llaman. A ver, vamos con los metales, vamos con la platería. ¿Esto aproximadamente cuántos años tiene? Y esto debe tener alrededor de 70 años. Es marca Christopher, son franceses. Son unos cubiertos que están bañados en plata. ¿Quién es el que viene a comprar específicamente esto? ¿Un señor grande? ¿Un chico joven? No, hay distinta gente, inclusive hay coleccionistas. Hay gente que se dedica a coleccionar distintos tipos de objetos. Me llama la atención aquello que es a simple vista una canilla, pero también tiene puesto como un portalámpara. Claro, estos son apliques. Muy originales, muy criollos, digamos, que están hechos para poner en un quincho, en un lugar así a donde, más o menos rústico, que la gente que concurre a ese espacio le llama la atención y a la vez le causa una simpatía. Un gusto. Te digo, vamos a seguir mirando porque hay de todo acá. Si te pones a sumar los años que tiene esto más los años que tiene esto, yo creo que sumás miles y miles y miles. Así que vamos a seguir recorriendo para que vos también lo puedas ver en The Dias.